El subdirector del Deporte Municipal, Jorge Rodríguez, explicó que 300 niños repartidos en diversas sedes se encuentran en este momento participando en los cursos de verano Bachelot Palalob, Juego de Niños, y practicando diversos deportes y aprendiendo cultura. Este es el curso de verano Bachelot Palalob. ¿Cuántos niños están participando? Están alrededor de 300 niños en diferentes sedes, Public Market, Unidad de Riviera Maya, Poliforum y Portaventuras. ¿Qué es lo que se les ofrece a los niños de aquí? Son actividades deportivas, actividades recreativas, van a visitar las diferentes unidades deportivas, de aquí sacamos igual prospectos para nuestras escuelas municipales y se les dio un kit de bienvenida que es una pladerita de Inshort. ¿Hoy inicia? Inició la semana pasada y hoy la inauguración. ¿Y cuándo concluye? El 8, 8 de agosto. ¿El 8 de agosto? Sí. Ok, aparte de esto, ¿qué más se les ofrece? ¿Deporte, cultura, no sé? Actividades deportivas, actividades culturales, actividades recreativas, están los maestros, hay monitores que estuvieron en capacitación de los monitores y están maestros e instructores de las escuelas municipales. Indicó que las diversas disciplinas deportivas que se practican de 8 de la mañana a 1 de la tarde, los pequeños que destacan en voleibol, natación, básquetbol, fútbol o levantamiento de pesas, son enviados al concluir el curso de verano a las escuelas municipales de estas disciplinas deportivas. Escuelas municipales, estamos trabajando de 6 a 12 años y en las actividades que hay ahorita, las más relevantes, están judo, natación, fútbol, voleibol, básquetbol y contamos con levantamiento de pesas igual. Pues bueno, aprovechamos, yo sé que ya pasaron dos semanas, ¿cómo le fue a Solidaridad durante las Olimpiadas Nacionales y las Olimpiadas Nacionales que se llevaron acá a cabo? Nos fue muy bien, nos fue muy bien, gracias a Dios, ahora tenemos el 36% de las medallas que obtuvo Quintana Roo, son playenses. Con imágenes de Salma Ruiz, para Notivision, Lourdes Mata.